y que lo que se proponga lo logra. Mi pregunta es sencillísima. ¿Algo día le gustaría ser presidenta de la República? Yo voto por usted. Muchas gracias por sus palabras. Pero voy a ser muy clara en esto porque no solo es importante decirlo como mujer, sino hoy día como fiscal general. No tengo ninguna intención, no tengo ningún interés y estoy segura que no lo voy a tener nunca. Pero ustedes son funcionarios y funcionarias públicas y quiero explicarles que por el tipo de tarea que tiene la fiscal general o que puede llegar a un fiscal general, en el momento en que le pase la idea más pequeña por la cabeza de un interés de tipo político-partidista, tiene que renunciar e irse de la institución. Porque eso es un riesgo para que el fiscal o la fiscal general deje de hacer su trabajo correctamente por los intereses y los compromisos en los que ella empieza a pensar por una futura campaña política. Entonces, en mi caso, no me van a ver nunca de presidente de la República y no me van a ver tampoco de candidata. O sea, nada más me van a ver hacer bien el trabajo como fiscal general. Yo espero que de aquí a tres años pueda irme con la cabeza en alto y diciendo misión cumplida. Pero sí quiero que sepan, porque ustedes son funcionarios y funcionales públicas, de que no es un riesgo muy grande que haya un fiscal o una fiscala general que tenga interés en la política. Y que si en algún momento yo lo tuviera o lo tuviera uno de mis compañeros o compañeras que vayan a ocupar este cargo, lo primero que tienen que hacer es renunciar en forma inmediata. Porque ya van a dejar de hacer bien su trabajo. Ya en el momento que hay ese tipo de intereses, las decisiones cambian. Y como les decía al principio, el Ministerio del Público tiene una labor muy importante para mantener el régimen democrático y la paz social en Costa Rica. Y no podemos asumir ningún tipo de riesgo de que alguien no haga bien su trabajo por pretensiones políticas. Pero de todas maneras, les digo que no me van a ver desde el candidato ni el presidente. Pero muchas gracias. Aplausos.